Pero lo que pasa en Dios es que esa carrera que tú inicias Es una carrera que Dios va a poner en ti la fuerza Para que tú estés corriendo y no te canses Son unas fuerzas ilógicas O sea, ¿cómo es que en medio de yo correr, 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 correr No me voy a cansar en Dios? Esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios Al tener a Cristo en nuestras vidas Porque todo lo puedes en Cristo Él te lleva de poder en poder Como lo dice el versículo 7 Para que no te canses Si tú estás enfrentando en este camino que estás corriendo Momentos de tentación Que dijiste, yo voy a guardarme en mi sexualidad Para el matrimonio Y el enemigo está queriendo traer tentaciones a tu vida No pares No te rindas Sigue allí Corre No te distraigas Y tampoco mires atrás Ay, es que yo me acuerdo Que antes de yo llegar a la iglesia Yo sí podía hacerlo Y entonces empezamos a querer Lo que antes teníamos sin conocer a Cristo Y eso te empieza a distraer Y eso te empieza a limitar Y eso te empieza a confundir Y terminas apartándote del Señor Y eso no es Lo que Dios tiene para ti Porque tú naciste para ganar Y esta carrera tú la vas a ganar Tú no vas a perder A que en medio de esta carrera Nos podemos resbalar Y nos podemos caer Sí Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Levantate Límpiate las rodillas Y seguí corriendo Límpiate las rodillas